Creíste que escapándote anoche, yo no me iba a enterar Pero te equivocaste conmigo, nadie juega, tú eres una descarada Se acabó tu mentira, tú eres una bandida ¿Qué dirán tus amigas cuando se enteren que anoche bailando estuve con todas? Mami yo te lo dije, que si ya estábamos juntos no me vacile Porque si hay alguien que sabe jugar sucio, ese soy yo Baby soy yo Tú creyendo que me la hacías, yo saliéndome con la mía Si esto era lo que tú querías, al comienzo me decías Y yo te trataba como bandida Tú creyendo que me la hacías, yo saliéndome con la mía Si esto era lo que tú querías, al comienzo me decías Y yo te trataba como bandida Creíste que yo era pendejo, el diablo sabe más por viejo Por andar de viva te dejo, vuela de aquí, vete lejos Tenía la sospecha de que andabas de arroja Buscando otro indio falsa que te clavara la flecha Tú no cumplís los requisitos, va a caminar a mi derecha Lo nuestro parece explosivo, pero te falta un mecha Teddy todo no lo valoraste, por la fácil mami caminaste Yo sé mal de lo que tú esperabas, falsa mentira, sola te quedaste Sintira, tú eres una bandida ¿Qué dirán tus amigas cuando se enteren que anoche bailando estuve con toras? Mami yo te lo dije, que si estábamos juntos no me vacile Porque si hay alguien que sabe jugar sucio, ese soy yo, baby soy yo Creíste que escapándote anoche, yo no vivo entera Pero te equivocaste, conmigo nadie juega, tú eres una descarada Se acabó tu mentira, tú eres una bandida ¿Qué dirán tus amigas cuando se enteren que anoche bailando estuve con toras? Mami yo te lo dije, que si estábamos juntos no me vacile Porque si hay alguien que sabe jugar sucio, ese soy yo, baby soy yo Dímelo, Ray, el lápiz estrella Drogi, Jimmy de Juana, Jairo Artis, DGM, Perú, Jaili, 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 Jaili Jaili Gracias por ver el video.